Vaya momento histórico que estamos viviendo en México y los mexicanos. Por primera vez en 200 años independientes, México tiene la primer presidenta de la república que es mujer. Mujeres que antes no podían votar, mujeres que antes no podían participar en muchas decisiones importantes, ya digamos del país, de su casa, de su familia, de su hogar, y que a lo largo del tiempo y afortunadamente, pues estas situaciones han ido cambiando paulatinamente y qué bueno. Qué bueno porque finalmente la mujer cada vez va ganando más terreno y hoy está más que demostrado, reitero, por primera vez tenemos una presidenta mujer y qué bueno. En lo personal no sé tú, pero yo me siento muy satisfecho, muy contento de haber vivido en estas elecciones, de haber participado en estas elecciones, y tú que me estás viendo participaste de alguna u otra forma, pues qué bueno, ya sea como representante de casilla, ya sea en algún partido político, o simplemente como muchos lo hicimos que acudimos a las urnas a votar. Y mira, puedo hablar con conocimiento de causa, porque para que veas que sí voté, ahí está mi dedo. Bueno, por ahí se alcanza a ver en la cámara que yo sí fui a votar. Así es que si no votaste, no te andes quejando al rato y que las cosas están re mal y todo, porque bueno, pues se te dio la oportunidad y no lo hiciste. Fíjate que creo que hay varias cosas que destacar y quiero hacer un alto en el camino y un paréntesis antes que otra cosa y antes de que me digas que bueno, ¿y por qué estás hablando de política? O sea, cuando realmente este canal se trata de otro tipo de opiniones, de un videopodcast donde hablamos de otro tipo de situaciones y donde tenemos la sección México Mágico, donde recorremos muchos lugares padres del país, de la Ciudad de México y demás. Bueno, porque de entrada, pues obviamente esto nos afecta, nos beneficia a todos, ¿no? De alguna manera, lo que es el sector turístico, por ejemplo, lo que son los prestadores de servicios turísticos, las inversiones en el turismo, pues evidentemente no podrían formar parte ajena a lo que es la política de México, porque finalmente hay gobernanza, hay legisladores y demás. Por eso quise hacer un pequeño alto en el camino, mis queridos amigos, y esto se los estoy comentando desde el capítulo anterior donde los invitaba a votar. Hace exactamente seis años, y te quiero compartir una anécdota personal, hace seis años no pude votar, es más, te puedo decir que son las primeras elecciones federales a las que puedo acudir, porque como reportero, cuando te toca hacer alguna cobertura, y más cuando te mandan a otro estado de la república, pues obviamente no puedes votar. Y de hecho, en las elecciones pasadas, a mí me tocó estar en Miami, trabajando, y yo les decía, porque les grabé un capítulo allá en Miami, que no podía no pasar nada en este sexenio, que está todavía en su periodo. Y creo que lo peor que puede pasar, y así lo he manifestado en distintas redes sociales, lo peor que puede pasar es que no pase nada. Que no podía no pasar nada, porque había como tal furor de la gente, y tal entrega de la gente, que el presidente de la república, en ese entonces electo, pues no nos podía fallar, porque había como mucha credibilidad en él, fue una persona que hizo campaña durante muchísimos años, entonces la gente creía en él, y no podía fallarnos, que algo debía de cambiar. Y miren, al final de cuentas, yo creo que más allá de los proyectos, que no me quiero meter en broncas, porque no estoy haciendo un análisis político, es más, permíteme presentarme, por si no me conoces, ya pasaron varios minutos, vas a decir, bueno, y este grosero, ¿quién es? ¿Por qué no se presenta? Soy Alfonso Vargas Torres, soy periodista mexicano, ya no es mi línea la política, aunque me gusta, pero hace mucho tiempo, que no estoy en la cuestión política, pero al final del día, estoy hablándote como ciudadano, no como periodista, entonces bueno, yo te decía en ese entonces, que algún cambio debía haber, y creo que más allá de, lo que tú me digas, si es bueno, si es malo, si hablamos del Tren Mayo, de la refinería de Dos Bocas, o del aeropuerto de Laifa, o de muchas, muchas cosas, que han sido muy polémicas, en este sexenio, yo creo que una cosa, que sí cambió, fue darle esta continuidad, a un proyecto, insisto, bueno o malo, y que esta continuidad, se la dé una mujer, algo que también, esto te lo puedo platicar, un poquito como reportero, creo que sí percibí, un ambiente, de mucha entrega, por parte de los ciudadanos, que acudimos a las urnas, como que la gente, hoy sí se preparó, hoy sí se preocupó, por salir a emitir su voto, las casillas especiales, mis queridos amigos, yo estoy realmente sorprendido, porque te quiero comentar, que bueno, yo fui a votar, y después, fui junto con este dulce, mi esposa, a acompañar a una amiga, bueno, acompañarla, alcanzarla, a una casilla especial, porque bueno, pues ella vive en San Luis Potosí, pero, por alguna situación, se tuvo que venir a vivir, a la Ciudad de México, y le tocó casilla especial, esta chica estuvo, 12 horas, formada, para poder votar, llegó a las 7 de la mañana, y salió a las 7 de la noche, esto fue una colonia del Valle, una fila inmensa, en frente del hospital, el 20 de noviembre, que daba, tres vueltas a la manzana, la fila, hasta poder llegar a la casilla, y creo que el ambiente, que se vivió en esta casilla especial, porque pues ya sabes, de pronto, pues ahí vas platicando, con la gente que está formada, vi a muchas personas, personas de todas las edades, lo mismo había una señora, grande, que había personas jóvenes, y que había gente, que estaba preocupada, por no irse, no dejarse apanicar, por una fila tan grande, y finalmente poder emitir su voto, realmente eso es algo, que me dejó muy satisfecho, este, como reportero, creo que nunca había visto, una entrega así tan fuerte, no, obviamente Claudia Sheinbaum, pues fue la virtual ganadora, y estoy viendo los últimos resultados, del PREP, fíjate, el porcentaje fue de 58.96, hasta el momento, que estoy grabando este video, en segundo lugar, está Berta Xochitl Galvez Ruiz, con un porcentaje de, 28%, y bueno, ya digo, hasta el último por ahí, anda Jorge Alberto Maynes, Jorge Álvarez Maynes, perdón, con un porcentaje de 10 y cachito, pero creo que de todo esto, lo que realmente a mí, me mueve mucho, es ver esta cifra, que por aquí se las estoy compartiendo, que es de 51.016.615 votos, hasta el momento, lo que va hasta el momento, porque recordemos, que esto lo estoy grabando, un lunes, las elecciones fueron ayer, y no han terminado, de contar la totalidad, de los votos, pero, la verdad es que, hay un porcentaje, altísimo, de personas, que salieron a votar, que salieron a emitir, su voto, creo que, no sé si sea una frase trillada o no, no sé cómo te la veas, déjamela en los comentarios, creo que ganó México, al final de cuentas, ganó México, y mira, algo que sí debo destacar, más allá, de por quién haya votado, o quién era el candidato, o en este caso, candidata ideal para mí, hablando únicamente, de las elecciones federales, al final y en la noche, la doctora Claudia Sheinbaum, pues, dio un discurso, que en lo personal, quiero destacar, un par de puntos, el primero fue, pues, reconocer, y agradecer, la llamada, que le hicieron los dos candidatos, que pues no ganaron, hablando de Xochitl Galvez, y de Álvarez Maínez, pues, agradecer, esa llamada telefónica, que le hicieron, y algo que me gustó muchísimo, y que creo que debería, mira, si lo cumple de verdad, mi respeto, yo creo que aparte de ser, la primera mujer presidenta, podría convertirse, en la mejor presidenta de México, es este discurso de, voy a gobernar, para todo México, y todos los mexicanos, a qué me refiero, a que si tú no votaste por ella, finalmente hoy es tu presidenta, y entonces, ella no tiene por qué gobernar, nada más para el grupo de personas, que votaron, y que la pusieron en la silla presidencial, nuestro deber es, y será siempre, velar, por cada una, y cada uno de los mexicanos, sin distingos, así que, aunque muchas mexicanas, y mexicanos, no coincidan plenamente, con nuestro proyecto, habremos de caminar en paz, y en armonía, para seguir construyendo, un México justo, y más próspero, porque al final de cuentas, una vez que ella, se pone la banda presidencial, se convierte en la presidenta, de todos los mexicanos, y creo que eso es algo, que muchos políticos, lamentablemente, nunca entendieron, o no han entendido, a lo largo de los años, entonces vamos, se oye bonito en papel, se oye bonito en discurso, vamos a pensar, que así va a ser, que va a gobernar, para todos los mexicanos, porque reitero, si tú no votaste por ella, si tú votaste por Xochitl Gales, o por Álvares Máines, para presidente de la república, o por Juan Pérez, que también se puede, que le pongas ahí a alguien, finalmente, hoy por hoy, es tu presidenta, y hoy por hoy, tiene que gobernar también, para ti, aunque no hayas votado, por ella, yo me siento de verdad, emocionado, por esta parte, sobre todo, sabes que, creo que a mí, lo que sí me movió mucho, es que sea la primer mujer presidenta, y que tú, que me estás viendo, estás viviendo, parte de este momento histórico, digo, si tienes hijos, y eventualmente, vas a tener nietos, pues qué padre, el poder platicarles, que tú fuiste, a las urnas, y votaste, y que, votaste por la primer presidenta, de México, digo, pues obviamente, hayas votado por Claudia, Shimon, por Sochir Gálvez, de todas maneras, tu voto sirvió, porque tu voto, iba a colocar, a una mujer presidenta, a no ser que hayas votado por Maynes, pero creo que es algo bonito, el hecho de pensar, y de saber, que nuestro voto, pues colocó, a una mujer, y que en ningún momento, yo vi que existiera, bueno, seguramente no faltará quien, pero esa parte, de cómo nos va a gobernar una mujer, pues cómo, pues como se han sabido, hacerlo durante muchos años, digo, yo recuerdo, por ejemplo, políticas, como Beatriz Paredes, que pues ahí, eran de las mujeres, que figuraban, en la política mexicana, y pues de ahí para acá, muchas gobernadoras, muchas presidentas municipales, y demás, este, muchas senadoras, muchas diputadas, que la mujer, ha movido la política, durante muchos años, al parejo, de los hombres, o sea, yo creo que tampoco se trata, de poner a uno, más arriba de otro, yo creo que el día, que se logre un equilibrio, entre hombres y mujeres, pues obviamente, las cosas van a funcionar, muchísimo mejor, tú votaste, no me digas por quién, porque eso no se vale, ni yo te lo voy a decir, simplemente, pues, si tú votaste, ojalá se te quede esto en la mente, y ojalá, si tienes hijos, le siembres esa, cuestión cívica, de decir que es un derecho, una obligación, que se ganó, y por la cual, se derramó muchísima sangre, para que, no hablo de las elecciones, digo, hablo de la historia de México, ¿no? para que pudiéramos nosotros, salir cada seis años, elegir, a nuestro presidente de la república, y eventualmente, pues también a otros, a otros niveles de gobierno, diputados, senadores, gobernadores, alcaldes, regidores, y demás, ¿no? Digo, pues hay elecciones intermedias, donde se eligen otro tipo de candidatos, el pueblo habló, el pueblo votó, y creo que lo último, que te quiero decir, antes de despedirme de ti, es que ojalá no pienses, que porque no ganó, el candidato, o la candidata, para lo que hayas votado, que tú elegiste, quiere decir que las cosas estuvieron mal, tú emitiste tu voto, tú diste tu opinión, muchas personas dieron, o dimos a lo mejor, una opinión diferente de la tuya, y eso no quiere decir que esté mal, y que tú estés bien, el país no lo hace una sola persona, debemos de tomar en cuenta eso, el país lo hacemos todos, absolutamente todos los mexicanos, el país lo haces tú, que me estás viendo, que tienes una empresa, cómo tratas a tus empleados, el país lo haces tú, que eres empleado, el país lo haces tú, que eres servidor público, el país lo haces tú, que eres ama de casa, el país lo haces tú, que eres hijo, hija, mamá, papá, esposa, esposo, y demás, sacerdote, porque no también, o sea, todos, finalmente todos, absolutamente todos, hacemos este país, y si todos, nos ponemos las pilas, y hacemos que crezca, no hombre, este va a ser el paraíso, entonces bueno, pues es la pequeña reflexión, que les quería hacer, mis queridos amigos, ya última vez, que hablo de política, en este canal, nos vemos en seis años, a lo mejor primero Dios, y Dios nos presta vida, este, pero bueno, lo hice hace seis años, lo quiero hacer el día de hoy, este, sé que no es el tipo de capítulos, al que estás acostumbrado, habituado, estoy ya grabándote, otras cosas bien interesantes, de la ciudad de México, estoy planeando, algunos viajes, al interior de la república, para, pues, traerte, las bellezas de México, desde esta perspectiva, desde este punto de vista, que es el turismo, que es la hotelería, que son los pueblos mágicos, y que es descubrir, las bellezas reales, que tiene México, y que me encanta presumirte, si este capítulo, más allá de gustarte, te dejó algo, te fue de utilidad, ya lo sabes, pues regálame un like, una manita arriba, ya que estás por ahí, pues también una suscripción, a este canal de YouTube, y activa la campanita, para que la plataforma, te indique en qué momento, estoy subiendo, un nuevo video, nos vemos, y nos escuchamos, en cualquier momento, en cualquier lugar, yo me despido de ustedes, mi nombre es Alfonso, Vargas Torres, muchísimas gracias, y hasta la próxima.